¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se centraba en el tema de producción? En primer lugar, el taller se centraba en el tema de producción, diversos modelos de producción, explicar nuestra experiencia, contrastarla con los asistentes. Y lo cierto es que siempre que se empieza a hablar de producción, se acaba hablando de distribución y exhibición, porque es el gran problema del cine que hacemos, sobre todo este cine más artístico, más independiente, que lo puedes, con muchas dificultades, llegar a realizar, pero luego, una vez está acabada la película, la dificultad es darle una salida, como mínimo, en los circuitos tradicionales, donde realmente hay muchas dificultades de penetrar. Estamos en un momento en nuestro país que, si bien hay un montón de factores difíciles, imposibilitadores para hacer cosas, no creo que haya habido un momento en el cual hacer cine sea más accesible. Finalmente, creo que mientras más cine se haga en México y más se capacite la gente para hacerlo bien, más habrá la consecuencia inevitable de encontrar las maneras en que nuestro cine sea visto en nuestro propio país. Los menores costos en la producción digital ha abierto nuestra imaginación, nos ha posibilitado a trabajar de otras maneras. En los últimos seis años ha habido políticas claras de financiamiento estatal para el cine, que no la había, aquí no había televisoras que ayudaran, ni estados de la república que ayudaran, realmente no había nada de eso y ahora sí lo hay, y creo que es importante saberlo para defenderlo, porque no está garantizado. Yo conocía el trabajo de María, pero no la conocía ella personalmente, creo que es una persona que tiene las cosas muy claras, como ella bien dice, muy zapatista, muy combativa, muy luchadora y me satisface, porque es verdad que somos de la misma generación y yo también interpreto al mundo de esa manera. No me dejó arrinconar, lucho porque creo en lo que lucho, sinceramente. El Ficunam, además ligado a la UNAM, me parece algo maravilloso, el espacio es genial y lo que hay que cuidar mucho son las sedes alternas y la difusión cada vez en mayor escala de la semilla que es Ficunam. Es un Ficunam que está en paralelo con la Bienale, por ejemplo, en Viena, con Rotterdam, con Locarno y con el tipo de cine que yo también defiendo. En ese sentido me parece que la apuesta es total, que el cine que se proyecta es estupendo, la selección es buenísima y que aparte permite este tipo de debates, este tipo de encuentros como el de ahora, que son muy enriquecedores y que esperemos que de alguna manera ilustren y enseñen a la gente que está ahora empezando, de alguna forma, a entender este tipo de cine y a poder representarlo bien. ¡Gracias!